Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Descende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáulame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáulame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando 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 El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cambiame Señor Dios manda lluvia Del rocío de tu Espíritu El rocío de tu Espíritu Cámbiame Señor Ven No me levanto un cántico y me voy Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cámbiame Si me estoy Necesitamos más y más de ti Todo cambia mi vida Si me quiero más Necesitamos más y más de ti Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciéndelo y tu fuego Sana mis heridas Restaurame, Señor Conocida desde aquí Y se lo con toda convicción Y se lo fuerte Y Dios manda a ti Descarga mi vida San de tu Espíritu Desciéndelo y tu fuego Sana mis heridas Estáulame, Señor Aplaudimos esta fidelidad Incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Más de ti Me rindo a tus pies en adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Espíritu de Dios Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Y lléname de rama de tu presencia Toma el control Toma el control Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de tu presencia Ven y lléname de rama de tu unción 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 Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Oclama, pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y era me derrama De tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme vivir Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida Para rendir nuestra corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas aquí estoy Señor Una vez más Una vez más delante de ti Te anhelo rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y una vez más Y una vez más Y una vez más Sentir tus caricias Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Amén He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh, no, no, jamás yo dejaré de creer en ti Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, tocame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, tocame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Sentir tus brazos Hoy en tus brazos Hoy en mí Maestro, tocame Sin dejar huellas Del ayer Maestro, tocame Maestro, tocame Sentir tus brazos Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Tu, tocame Tocca, tocame Tocca, tocame Tocca, tocame Tócame Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad, te coronamos rey Toda la gloria sea dada a ti Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder, sea por siempre a ti Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que te adoramos, que toda la tierra te adoramos, que toda la tierra te adoramos, majestad Que coronamos rey, toda la gloria sea dada a ti Eres santo, 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 santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder, sea por siempre a ti Aquí Señor, alguien puede gritar de júbilo Lo declaramos Dios Eres digno, digno, digno Vamos México Santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder, sea por siempre a ti Aleluya Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno Una vez más Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti Que hermoso es saber que tú y yo podemos siempre confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49, 14 y 15 dice Pero Sion dijo me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti yo puedo ver mis sueños realidad Puedo confiar, tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Tu mano me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Sé que en ti yo puedo ver mis sueños realidad Sé que en ti yo puedo ver mis sueños realidad De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Y en tu amor no existe el temor 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 A ti Jesús A ti Jesús No importa No importa donde tú te encuentres en este día No importa que tan lejos te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos amigo y amiga están abiertos para contigo Y hoy te mira a los ojos y te dice vuelve a mí una vez más Lamentaciones 521 dice Vuelvenos oh Jehová a ti y nos volveremos Renueva nuestros días como al principio Todo nuevo Él lo puede hacer en tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Ayúdimos Anhelamos Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Con su mano estás sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ganar Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu amor De 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 tu amor Sopla Señor Jesús Paseate maestro Necesito Necesito Más De ti De ti Jesús Tu amor Me llena Me llena Me llena de tu paz De tu amor Le llena de tu amor 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 Necesito más de ti, necesito más de ti, tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti, anhelo y tu gloria en mí, mi vida yo me entrego a ti. Que puedas yo sentir tu amor en mí, necesito más de ti. Anhelo, anhelo hoy tu gloria a mí, mi vida yo me entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti, yo necesito más de ti. Jesús, yo mi vida la entrego a ti, yo rindo todo mi ser. Yo necesito más de ti, yo necesito más de ti, oh Dios. Necesito más de ti, necesito más de ti. Yo necesito más de ti, oh Dios. Yo necesito más de ti. Iglesia, el maestro está ahí. Si tú tan solo lo pudieras ver. Él está a tu lado en este instante. Sus brazos se extienden a ti, su mirada fija en ti. Y en esta noche te dice, hijo mío, aquí estoy. Hoy Él te dice, hijo mío. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te levantaré una vez más. Sí, necesito de ti. Sí, necesito de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Tu amor me llena. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Dile anhelo hoy tu gloria en mí. Anhelo hoy tu gloria en mí. Mi vida yo la entrego a ti. Mi vida yo la entrego a ti. Que pueda hoy sentir tu amor en mí. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Necesito. 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 Necesito más de ti. Necesito más de ti. Si, Jesús. Si, Jesús. Tú eres mi pasión. Te amo, Dios. Te amo, Rey. Te amo, Dios. Te amo, Rey. Te amo, Dios. Te amo, Rey. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero mostrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón A ti, oh Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, oh Dios Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Jesús Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo va a ti derramar mi corazón Recíbelo, recíbelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Rey Gloria a ti, Dios Gloria a ti, Dios Eres digno, Rey Eres digno, Dios Digno de alabar Digno de la bendecida, Dios Digno, 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 digno Padre, hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Digno de la bendecida, Dios Amén. 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 Cristo, Cristo, te adoro a ti. Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo, 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 Cristo te adoro a ti. Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo, 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 Cristo te adoro a ti. 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 Estamos unidos de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido. Somos tus hijos, los revintos que adoran, con cielos y la tierra unimos a apostarnos. Al cordero ya no hay, al que vive pa' siempre. ¡Eh! 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 Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte. Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor. ¡Vamos! ¡Eh! 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 Coltero, ya la costa Al que vive, al que vive Al que vive, al que vive Ha vencido el león de Budap Quiebrancando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dice León, invencible León, invencible León, invencible Quiebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú que eres Señor, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor ¡Arriba!